Hola, soy Gaby Lambert y les voy a dar unos tips de moda para este verano. Un par de jeans te puedes sacar de cualquier apuro y es algo que no te debe faltar en tu guardarropa. Ahorita yo traigo un par de jeans cortos que ahorita es lo que se está usando mucho y también lo puedes usar con un par de tacones grueso y yo lo usé con dos blusitas largas. Otra manera de usar los jeans son los jeans flojos que ahorita también están muy de moda y los puedes acompañar con una blusa de encaje. Otra tendencia también es los jeans deslavados y muy rotos. Acompáñalo con tu crop top favorito y unos zapatos abiertos. Espero que les haya gustado, yo soy Gaby Lambert y nos vamos a seguir viendo con más tips de moda. Y no, I won't be no stick figure silicone barbie doll.